Estas son las diversas actividades que en junio de 1998 se llevaron a cabo en la playa de Benicarlo, junto a Peníscola, en la tercera edición de la llamada Concentración Radical. Hay cuatro zonas, motos de agua, wakeboard, patines y área activa. En una zona delimitada de la costa, mar adentro, circulaban potentes motos de agua deslizándose por encima de las olas y relativamente cerca hacía lo mismo un joven David Dosta practicando el wakeboard que llevaba menos de cinco años introducido en nuestro país. En el paseo marítimo había exhibición de BMX con especialistas haciendo todo tipo de filigranas y también una competición de patines en línea con diversidad de módulos. Y en la misma playa se montó un gran espacio para los skaters que durante todo el día no pararon de mostrar su pericia sobre estas pequeñas tablas con ruedas. Ahora bien, de todas las zonas que constaba esta concentración radical, la más espectacular fue la llamada Zona Activa con un Aerotrim, aparato que utilizaba la NASA para entrenar a los astronautas y el Benji Jumping. El salto con goma elástica que hace 25 años empezaba a popularizarse. En aquella ocasión el salto se daba desde una grúa que subía la cesta hasta unos 40 metros de altura. El organizador de esta concentración radical también lo probó y además acompañado de su novia, es decir, un salto en tándem. Es que después de saltarse se ve el mundo de otra forma. Actualmente no tenemos constancia de que sigan haciéndose estos encuentros, como mínimo con el mismo nombre de concentración radical de ahora hace 25 años. ¡Chau! Gracias por ver el video.